¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños yo, te quiero y también te amo. Y tú, me quieres. Te quiero, aunque muy poco nos vemos. Desde que nos conocemos Dios, te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que te piensa otro ser y al fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices serenos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. En cualquier instante y en cualquier terreno. ¿Me quieres? Te quiero, porque eres bueno conmigo. Pongo al amor de testigo. Pongo al amor de testigo. Te quiero y también te amo. Tú y tú. Y tú. Me quieres. Sí. Te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos, cosas de la vida, cosas de la suerte.